Esta mañana el congresista piurano Mario Quispe llegó a las instalaciones de la unidad de cuidados intensivos UCI del hospital temporal La Videnita para corroborar la falta de atención a los pacientes COVID-19. ¿Qué se ha encontrado en esta intervención que han tenido junto a la Contraloría? Te digo la verdad, con sinceridad, no hemos encontrado nada, simplemente nada, simplemente un cascarón, una especie de carpa. El parlamentario calificó este hecho como un atentado a la salud de los piuranos, que a diario necesitan ser atendidos en una cama UCI y que debido a la falta de equipos médicos terminan perdiendo la batalla contra el coronavirus. Pero no están las canaletas por donde va a traer el oxígeno, no está dónde se va a almacenar el oxígeno, no están las camas, no está el respirador mecánico, absolutamente es una sala vacía, simplemente con una carpa, con dos seguridades cuidando que la carpa no se ensucie quizás, pero en realidad no hay absolutamente nada. El congresista quien solicitó la visita de la Contraloría señaló que buscarán a los responsables de que el hospital temporal La Videnita, inaugurado por el presidente Martín Vizcarra, aún no funcione en su totalidad. Acá hay responsabilidad administrativa y penal, porque no se puede gastar el dinero del Estado para que no tenga un fin y un objetivo, un elefante blanco. Dos, responsabilidad política. Aquí alguien tiene que responder, ya sea la directora de reconstrucción con cambio o ya sea el presidente del consejo de ministros en su calidad de que la reconstrucción con cambio pertenece a la presidencia del consejo de ministros. Y es más, cuando el señor presidente de la república aquí estuvo, manifestó, el hoy premier era ministro de defensa y dijo, aquí está mi ministro de defensa, aquí está mi directora de reconstrucción con cambio, quien es la responsable de esta gran infraestructura, esta gran infraestructura que no funciona pues. Mario Quispe exhortó a que las autoridades locales se involucren un poco más y que presionen al ejecutivo para que el área UCI empiece a funcionar y no se vayan al agua una inversión millonaria con dinero de todos los peruanos. Pero o se unen y cogen la batuta para que entre en funcionamiento y se dejen de perder vidas, porque acá estamos hablando de la pérdida de vidas, o son cómplices también en esta situación. O cogen, como quien dice, de las crestas el problema, o simplemente también se convierten en cómplices. Como se recuerda, la UCI de la Videnita no ha sido implementada, a pesar que hace 40 días fue inaugurada por el presidente Martín Vizcarra, lo que convierte esta infraestructura en un elefante blanco. ¡Gracias!